Mientras que el mundo entero está viviendo en pánico, la dinastía Rivera le importó poco el distanciamiento social para celebrar los 72 años de Doña Rosa Rivera. En caravana llegaron sus hijos y nietos, incluyendo algunos fanáticos que la felicitaron a la distancia, afuera de su casa en la ciudad de Lakewood. Uno de los regalos que podríamos decir fue el más importante para Doña Rosa fue esta caja de papel de baño que, como sabemos, se ha agotado en las tiendas debido a la pandemia. Ahí pudimos ver a su nieta Jackie, hija de Jenny Rivera, quien ya está a punto de aliviarse y por lo que captamos a esta chica le está costando trabajo caminar y hasta respirar. Pues vean qué agotada se miraba. En exclusiva también pudimos hablar con chiquis sobre cómo ella y su familia están viviendo esta cuarentena. Sí, es su cumpleaños y tuve unas entrevistas y ahí me prestó mi tía Rosy su cuarto. La cantante felicitó al gobernador de California, Kevin Nelson, por dar un fondo de ayuda de su documental, algo que también ella está haciendo. Es justo y ojalá que sí sea. Y pues nada, yo creo que, pues ojalá, verdad, ojalá que sí puedan ayudar. El gobierno, ahorita sí vi eso hace ratito, así que ojalá que así sea, porque sí, esto pues nos afectó a todos, verdad, y especialmente el que no tenían lo del alivio, que no le iban a ayudar a los emigrantes. Ahora me da gusto que puedan. Y recuerden, guardar su sana distancia y quedarse en casa.